En Juan 8, 32 se registra la declaración de Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. Nos cuesta mucho trabajo tomar conciencia de cuándo estamos pensando en forma autodestructiva. Con frecuencia somos críticos con nuestras conductas y por extensión con las conductas de los demás. Los hábitos de pensamiento crítico actúan en nuestra contra en la mayoría de las ocasiones porque buscan nuestra visión parcial de la verdad. El pensamiento crítico no es malo en sí mismo, es un proceso de evaluación para mejorar la realidad y requiere de las estructuras básicas del pensamiento, de creatividad para autoevaluarnos y de estándares intelectuales para desarrollar las habilidades del pensamiento. En la educación, el qué es el contenido que se aprende y el cómo es el proceso por el cual se va a aprender. El pensamiento crítico es el cómo de la educación. Nuestra mente analiza el cómo y entonces nos compromete a aprender. El pensamiento crítico no está separado del contenido, no podemos pensar acerca de la nada. Aprendemos a pensar críticamente y a través del pensamiento crítico adquirimos conocimientos. Pero esto no necesariamente nos acerca a la verdad. Los filtros que se aplican tienen que ver con lo importante, lo urgente y lo trascendente. Y si bien están relacionados con el racionalismo de las cosas, el pensamiento crítico no es racionalidad pura, sino templada por un juicio. Se trata de una combinación de factores basados en la actitud, la disposición y la dedicación en la búsqueda de la verdad. El propósito de la búsqueda es el que nos acerca o nos aleja de la verdad suprema. Pero en cualquier caso, el pensamiento crítico se basa en buenas razones y en conclusión, la mejor conclusión, está basada en la mejor razón. La razón por la que la verdad es tan diferente en la mente de unos y de otros se explica por el pensamiento reflexivo que actúa según la forma de pensar que tiene cada persona. El enfoque de cada uno tiene un propósito que no ocurre accidentalmente. Jesús dijo, Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. La única verdad verdadera es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Recuerda que hoy puede ser un gran día. Plántéatelo así. Gracias. Gracias.